¡Bambam! ¡Bomboncito! ¿Dónde estás? En mi farma, mi amor. Aprovechando los descuentos para ponerme linda por nuestro aniversario. Pero no te olvides de mi secretito. ¡Bambam quiere bombón! ¡Agárrate! Porque esta noche te tengo una sorpresita. ¡Amor, qué lindo! ¡Bombón! ¿Y mi sorpresita? Que te parece un trío. Este secreto que tiene mi farma, todos nos hablan. Con mi farma nos toca todos los días.